Gracias. Y en este día, pues, en la semana nos mandaron este link y este agradecimiento de celebración que ellos tienen para mostrar en la Iglesia. Así que ahí va y ahí queda para todos, para que todos lo sepamos y sigamos orando por ellos, por la labor que hacen y apoyándoles también. Amén. Bienvenidos, como decía Vega, bienvenidos todos los hermanos a la Casa del Señor. Es una buena elección, como siempre decimos, estar en la Casa del Señor. Continuamos en época de pandemia con hermanos, ahora escuchaba también de algunos que en esta semana han contraído el virus también y todavía entrando y saliendo. Parece que la cosa se va calmando, pero todavía estamos en medio de ello. Así que continuamos con nuestras mascarillas y guardando en la medida de lo posible las instancias de seguridad también a la hora de salir guardando los turnos. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Esto no nos impide estar juntos y abrir la palabra del Señor en esta mañana. Nuestro lema del año, como recordaba Vega, es que no estamos solos, es una realidad y que estamos compartiendo y estamos abordando. Hemos comenzando a hablar del libro de Job y la figura de Job. El domingo pasado hablamos de este hombre. Hoy vamos a continuar. Hablamos de un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, perfecto y recto, apartado del mal y que oraba por otros. Hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a abordar lo que sucedió seguidamente. Yo lo he llamado afrontando o ante el desastre. Ante el desastre. El desastre que se le vino encima a este hombre, del que la Biblia dice que es justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y es interesante plantar esa base y recordar que a pesar de ser un hombre justo y apartado del mal y considerado por Dios un hombre recto, un hombre mencionado por Dios en la Biblia. Recordemos, en Ezequiel 14 hay un capítulo en que Dios habla del castigo a Jerusalén y habla de la gente que está en Jerusalén y que recibirá el castigo. Y dice, yo creo que recordando un poco lo de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham porfió con Dios y dijo si hubiese 50 hombres justos, si hubiese 40, si hubiese 30, si hubiese 10. Y Dios dice en Ezequiel 14 cuando habla del castigo sobre Jerusalén, si en esa ciudad hubiese 3 hombres justos. Y menciona como Noé, mi siervo, Daniel, mi siervo y Job, mi siervo. Y sigue diciendo, es muy duro, dice, solamente ellos salvarían sus vidas. La ciudad quedaría destruida, es algo que Dios dice en ese pasaje. Pero menciona a Job como uno de los tres que si estuviesen por su propia justicia, un hombre justo. Y digo que es interesante que aún así el desastre le alcanza. Las malas noticias vienen sobre él. Hoy vamos a ver, quiero recordar un poquito la estructura del libro. Como dijimos el domingo pasado, hay una parte que es narración, que es novela, la historia, solamente al comienzo y al final. Y en medio está una gran sección de poesía, que son palabras, las palabras de Job y las palabras de sus amigos que vinieron a verle. Pero en el comienzo, el comienzo es la narración de lo que sucede. Y la narración, la narración consta de cinco escenas. Tiene cinco escenas. El domingo pasado vimos la primera. Son cinco escenas que, quiero estructurar esto y que lo tengamos claro en la cabeza, la narración inicial son cinco escenas que se intercalan, escenas en la tierra y escenas en el cielo, o en las esferas espirituales. Primera escena es en la tierra, segunda en el cielo, tercera vuelve a ser la tierra, cuarta vuelve a ser el cielo, quinta vuelve a ser la tierra. El domingo pasado vimos la primera escena. Hoy vamos a ver la tres, la tres y la cinco. Vamos a continuar con lo que sucedió en la tierra. Pero es constantemente, suceden cosas en la tierra y después, en la segunda escena es una reunión de Dios con sus sirvientes, Satanás, entre ellos. Después vuelve a la tierra, en la tercera que vamos a ver hoy. Después vuelve a subir una segunda, un segundo diálogo en el cielo y después vuelve a la quinta escena. Vamos a leer hoy lo que sería la tercera, continuando con lo que pasa en la tierra. En la primera escena vimos el domingo pasado la presentación de quién era Job y vimos características de este hombre que es presentado como alguien que teme a Dios, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que ora por los demás. Y vamos a leer hoy en Job, en el capítulo 1, lo que continúa, lo que sería la tercera escena y después también lo que sería una quinta. Pongámonos en pie y leamos esto en Job, capítulo 1, desde el versículo 13 al 22. Después de presentar a Job como hombre justo, la narración continúa en la escena 3 y dice así. Un día aconteció que sus hijos, los hijos de Job, recuerda que celebraban, en el cumpleaños iban a celebrar a casa de uno y de otro. Un día sucedió que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo Fuego de Dios cayó, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solo escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo. Para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito y vino un gran viento, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y la famosa frase, Jehová vio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo mensaje. Y quiero leer parte de lo que sería la quinta escena porque ahora vuelve a aparecer, cambia todo el escenario, sube al cielo, vuelve a haber una segunda reunión pero sigamos lo que sucede en la tierra segunda escena o quinta escena Job capítulo 2 versículos del 8 al 10 dice así Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza entonces le dijo a su mujer ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar y después tomamos asiento. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra bendita porque podemos leerla, porque podemos meditar en ella, Señor. Hoy, ayúdanos, abre nuestros corazones, unge mis labios y nuestros oídos para escuchar de ti, Señor. Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros y descubrir que no estamos solos, que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Gracias por esta lectura. Gracias por el ejemplo de este hombre del que podemos tomar nota y aprender tantas cosas. Un hombre justo delante de ti que aún así fue tocado por el dolor. Señor, ayúdanos a tomar tu palabra y poder aplicarla en nuestras vidas. Que sea alimento para nosotros en esta semana también. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El Señor les bendiga. El Señor bendiga su palabra también en nuestros corazones. Amén. La idea del libro de Job es que el sufrimiento, como decíamos el domingo pasado, es una realidad. El sufrimiento existe, pero no solamente el sufrimiento de los malos, sino también el de los buenos. Y lo que es quizá más exasperante todavía, el de los inocentes. El de los que no merecerían algo así. Los que no han hecho nada. Esta idea de que el sufrimiento no existe para cierto tipo de personas o para ciertas personas que hacen las cosas bien, es un error. Y el libro de Job destruye este error. Y esto es algo que vamos a ver. Así que hoy el título es Ante el desastre. Y vamos a ver cómo reacciona Job ante el desastre. Cómo reacciona Job, un hombre justo, ante esto. Hemos dicho que son escenas que se intercalan entre el cielo y la tierra. Siempre es así. Siempre es así. Solo somos conscientes de lo que pasa en la tierra, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando en esferas espirituales. Siempre es así. Job no sabe nada. Job no sabe lo que está pasando. Como decíamos el domingo pasado, el lector sabe más que Job. Job está afrontando una realidad y no sabe de dónde le vienen las tortas. Y siempre es así en nuestra vida también. No sabemos todo. No sabemos la mayoría de las veces qué está pasando. Y sacamos conclusiones en base a lo que vemos, pero lo que vemos no es todo. Lo que ves no es todo. Lo que nos es dado saber no siempre es todo. Dios, gracias a Dios, no siempre nos deja saber todo. Vivimos realidades, pero están muy conectadas. La vida espiritual es real. Y Dios sigue teniendo el control absolutamente de todo. Así es exactamente con nosotros. Y lo que leemos es que Job pierde todo. En un minuto pierde todo. Su situación y su condición personal cambia de 100 a 0 en un minuto. La técnica de este relato es impresionante. Es de altísimo nivel. La narrativa oriental es increíble. Y este escrito que estamos leyendo es tremendo. Se relatan cuatro situaciones. Quiero hacer, antes de adentrarme en la reacción de Job, quiero hacer algunas anotaciones de cómo es el relato y cómo se produce, cómo le llega a Job la noticia. Se habla de cuatro situaciones. El cuatro es un número muy significativo para el israelita, para el oriental en general. El cuatro es un número que implica como el siete, como el diez, implica en plenitud. El cuatro tiene que ver con las cuatro estaciones, con los cuatro puntos cardinales. El significado es que a Job le vienen, la calamidad de Job es absoluta. Le vienen las tortas por todos lados. Le vienen desde los cuatro puntos, desde los siete vientos. Todo lo que le sucede a Job es terrible. El mensaje es que lo que le sucede a él no es cualquier cosa. Es una desgracia plena. Es un 100%. De desgracia. De 100 a cero en un segundo. Por lo tanto, se nos quiere dejar muy claro que es una desgracia grande. Es absoluta. No es un juego. No es una pupa. No es algo de poca monta. Y quisiera mencionar, como decía, algunos datos que no son triviales, pero que nos ayudan a ver un poco, a tomar en serio esta situación de que no fue pequeña la calamidad de Job. Fue muy grande hasta el punto de que cualquiera de nosotros que estamos aquí, estamos por muy fuerte, que sea tu calamidad, estás por debajo del nivel de Job. Eso es algo que quiere quedar muy claro en la narración y que tenemos que tomar y asumir, porque cuando miramos a Job como hombre justo, es una cosa, cuando lo miramos como hombre justo en esta situación, probablemente pensamos que Job es más justo que nosotros. Pero tenemos que ver también que su calamidad es mucho mayor también que la nuestra. Por lo tanto, podemos meternos todos nosotros bajo ese paraguas y bajo esa cobertura. Algunos datos nada triviales que debemos tener en cuenta. La noticia, en primer lugar, la noticia le llega a Job a través de mensajeros. Lo cual es duro ya. No sé si te ha pasado alguna vez, pero es muy diferente estar presente en una desgracia, presenciar algo, que estar lejos y que alguien venga a contarte que ha fallecido no sé quién y no pudiste estar allí. El dolor de eso es fuerte, es grande y muchas personas aquí que tienen a sus seres queridos lejos saben algo de eso. No es lo mismo, no es lo mismo llegar y ya todo sucedió. No es lo mismo. No es lo mismo que alguien llegue y te diga ha sucedido esto, tú estás aquí, pero allí, aquello que amas aquello que te afecta ha sido devastado. Lo que eso produce en un ser humano es fuerte, es horrible, es grande. Los mensajeros, el mensaje viene a través de mensajeros. Luego, además, hay un dato que es que siempre el mensajero que llega es testigo presencial y además es el único superviviente de la calamidad. Es el único superviviente de la catástrofe, lo cual es también es un dramatismo muy grande. No es una historieta, te viene contando algo alguien que lo ha visto y ha escapado por los pelos, salvado por la campana y me imagino que llegan jadeando y con el susto encima solo han muerto todos. Solo he escapado yo. Luego, el orden en que se relata la calamidad, que es absolutamente simétrico, maestro de Escuela Bíblica Mark nos diría que es un quiasmo. Probablemente es un quiasmo. Cuando al principio el domingo pasado hablábamos de Job y lo presentábamos decíamos quién es Job, decíamos que tenía hijos, tenía siervos, tenía bienes, tenía ganado. Ahora, la catástrofe es al revés. Primero es el ganado que es destruido, se nos habla de los asnas y bueyes con sus criados, después son las ovejas y los pastores, después son los camellos que es el animal del beduino, después son los siervos, juntamente con los camellos que son matados a filo de espada solo he escapado yo y finalmente sus hijos. Lo cual es como que es una narración de dolor y desastre que va encrescendo total, que va desde lo quizá menos significativo a lo más significativo hasta perderlo todo, hasta tocar lo más profundo de su ser lo que más amaba. Después también se intercalan intervenciones humanas con desastres naturales. Primero los sabeos que acometen y la indefensión es absoluta porque matan a filo de espada a todos, pero lo siguiente es que cae fuego del cielo, es una catástrofe natural, ahí no puedes, menos puedes hacer todavía. Los caldeos se llevan a los camellos y matan a filo de espada a todos los siervos, pero un viento recio, un terremoto o un huracán o lo que sea, sacude la casa y mueren todos los hijos. Por lo tanto, porque pasa mucho, no sé si te ha pasado, cuando sucede una desgracia, una de las técnicas involuntarias, humanas, es buscar culpables. ¿Por qué ha sucedido esto? El por qué, siempre lo tenemos ahí, por qué, quién, o sea, cómo, al menos que yo sepa la causa, el motivo, pero aquí es humano, por un lado, y siempre ha habido gente que echaba mano de las armas y entraba a conquistar y mataba y se llevaba el botín, pero es que eso sucedía tanto para acá como para acá. O sea, siempre la narración es terrible cuando vienen y me invaden y me expolian, pero la narración es muy diferente y con términos heroicos, cuando somos nosotros los que vamos y luchamos y conquistamos el botín. Habría que ver cómo cuentan la historia los otros, pero, en fin, ahí es una cuestión humana, pero es que después es una catástrofe natural. ¿A quién culpas ahora? Al final es Dios y siempre está abierta la pregunta ¿no podría Dios haber evitado esto? Y la respuesta obviamente es sí, podría, pero no lo ha evitado. Por lo tanto, como decíamos al principio, el libro plantea la realidad de que a un hombre justo le suceden cosas que Dios tolera. No te está aclarando ahora mismo todavía si Dios provoca, si Dios permite, si Dios es observador pasivo o si Dios es el que instiga todo esto, pero la realidad es que Dios lo sabe, lo ve y decide no detenerlo. ¿Cuánto tiempo perdemos en tratar de encontrar culpables? Yo recuerdo, recordáis todos cuando murió, cuando hubo un asesinato en España, el famoso caso de la niña Mariluz y que tuvimos entre nosotros también, el padre gitano, pastor evangélico y estuvo aquí compartiendo, aquí o en Betel creo que fue y yo recuerdo conversar con él y él me decía no sabes cuánto en la mente, lo peor, la mente, cómo vuelves atrás tratando de recordar el momento o tratando de volver al momento previo por qué permití que fuera a por caramelos o por qué o más allá por qué me dijo él he llegado incluso por qué conocí a mi esposa y tuve a esta niña si no la hubiera conocido no hubiera tenido a esta niña o sea y él decía el tiempo inútil estéril perdido buscando para atrás para atrás para atrás y no cambia nada solamente te agota te deprime te frustra y al final siempre llegas a Dios al final de la lista siempre está Dios y resulta que él lo ve todo lo sabe todo y a lo mejor tiene que cambiar nuestro concepto acerca de qué es lo que está pasando aquí y qué está Dios haciendo otro elemento que me parece tremendamente llamativo grandísimo en esta narración es que cada mensajero llega cuando el otro todavía está hablando todavía estaba hablando este y ya llega otro con otra historia esto es como nos pone a todos como si fuese una batería es como una cámara rápida en la que sucede todo como una información está pisando a la siguiente o al revés es decir que Job no tiene tiempo para intervenir entre una y otra Job no tiene tiempo para decir nada ni siquiera para reaccionar no puede porque es todo de golpe demasiado grande y la tensión es grandísima imagínate el dolor y de hecho si hubiese podido intervenir Job la tensión no sería tan grande en el relato tendría bajadas y subidas o sea sucede esto y entonces él reacciona y sucede lo siguiente y reacciona pero es todo seguido es como un crechendo constante y el mensaje aquí es que la situación de Job no es una desgracia sola no es un contratiempo no es una mala noticia es muchas malas noticias lo pierde todo de golpe y con esto es mucho más que dolor es más que una desgracia más que un contratiempo es un derrumbe total es como estos boxeadores que están en el ring ¿no? habéis visto cuando cuando luchan y cuando de pronto a veces el caos es porque le pegan un golpe bien dado pero a veces le dan un golpe y ven que los boxeadores huelen la sangre en cuanto ven que ha pegado un golpe bueno sueltan una batería de golpes que el otro no puede ni reaccionar es un boxeador que cae a la lona porque uno detrás del otro ha habido un momento en que no puede más ese es Job bajo una lluvia de golpes y una batería de golpes que no puede no puede con ello el mensaje hermanos y la cuestión es que ninguna de nuestras desgracias se compara con lo que Job está viviendo ese es el mensaje ninguna de nuestras desgracias se compara hablamos de algo muy 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 extremo y el lenguaje encima es directo es como frío no hay sensaciones es noticia tras noticia no hay dramatismo ninguno simplemente es la noticia y el lector está esperando a cómo va a reaccionar Job ahora ante todo esto esa es la tensión de la narrativa y de lo que estamos viendo y realmente esa es la enseñanza de hoy la reacción de Job ante el desastre ante el desastre cómo reacciona una persona justa ante el desastre esto es lo que vamos a descubrir vamos a descubrir lo que hay dentro de Job lo que hay dentro de su corazón esto es lo que aprenderemos igual que Israel igual que cuando Dios puso a Israel en el desierto no porque no los amaba no porque los abandonó no porque no fueran sus hijos sino dijo te voy a poner en el desierto para averiguar qué es lo que hay dentro de ti te voy a poner bajo presión porque cuando exprimes una fruta lo único que puede salir es lo que está dentro cuando eres exprimido lo que va a salir es lo que está dentro y esto es muy muy importante en esta mañana lo fundamental es eso es examinar los fundamentos es examinar de qué pasta estoy yo hecho qué es lo que hay dentro es como lo que como la casa en la roca Vega decía en medio de la alabanza Señor tú eres nuestro fundamento tú eres nuestra roca estamos fundamentados en ti esa es la pregunta porque la tempestad lo que revela es cuál es el fundamento la tempestad lo que revela es qué es lo que hay dentro de nuestro corazón escucha porque esta es la enseñanza en esta mañana cuando te sucede algo malo cuando te sucede una desgracia cuando sucede algo que tú desde todos los puntos de vista es superior a ti no sabes cómo manejarlo lo más importante no es qué es lo que te ha sucedido lo más importante es cómo reaccionas tú lo más importante es cómo manejas cómo gestionas cómo gestionamos cómo manejamos lo que está sucediendo porque eso revela qué es lo que hay dentro de nosotros y no se trata de imitar a Job en esta mañana se trata de escudriñar qué hay dentro de mí qué es lo que hay dentro de mí en Job descubrimos las cosas que hay dentro de él y para entenderle a él lo que hay dentro de él tenemos que prestar mucha atención porque Job tiene cinco reacciones y estas son las que quiero enumerar hay cinco reacciones que son cinco gestos son gestos si queremos saber qué sucede dentro de Job tenemos que prestar mucha atención al lenguaje corporal el lenguaje no verbal cinco gestos cuatro de ellos son sin palabras son simplemente gestos corporales y expresan lo que les sucede el oriental es muy del lenguaje no verbal entonces tenemos que interpretar lo que les sucede interpretando estos gestos lo primero y se nos dice en un solo versículo lo primero que Job hizo cuando escuchó toda esta batería es que se levantó primer gesto se levantó quiero no sé si estaría sentado o si estaría tumbado cómo estaría recibiendo esta noticia pero el significado y la idea es que se puso en movimiento el hombre reaccionó es importantísimo el significado de cada uno de estos gestos Job se levantó levantarse tiene varias acepciones varios significados pero implica sobre todo eso acción acción se puso en movimiento no se va a quedar quieto sin hacer nada han venido los sabeos ok han venido los caldeos ha venido fuego del cielo ha caído las cuatro esquinas de la casa tus hijos han muerto solo he quedado yo ok Job dice ahora es mi turno él se pone en movimiento él esto se expresa con estas palabras simplemente es un cambio es más más que un cambio de postura simplemente es que asume una actitud no queda sin reacción levantarse para los orientales para los judíos la biblia está llena levántate señor significa actúa Dios mío levántate levántate señor sean dispersados tus enemigos a Lot se le dice levántate toma a tu mujer a tus hijos a José en sueños levántate toma a tu mujer toma al niño levántate muévete levantaos dice Jesús vamos se acerca el que me entrega es ponernos en acción levantarse es lo que está diciendo y ojalá ojalá no fuera así pero a la mayoría de nosotros muchas veces para ponernos en acción para levantarnos para comenzar a tomar verdaderamente cartas en el asunto para empezar a movernos nosotros mismos y no estar a la espera de acontecimientos lamentablemente muchas veces es necesario lo único que nos mueve a la acción es cuando de pronto algo duele cuando de pronto algo nos incomoda cuando de pronto algo nos causa dolor algo nos causa molestia es solamente cuando nos mueve el típico español el típico que se jacta de macho ibérico que solo va al hospital con los pies por delante yo solo voy al médico si ya la cosa wow pues es lamentable que seamos personas que únicamente estemos dispuestos a reaccionar y a actuar cuando el dolor llega a un punto así la iglesia primitiva le sucedió tenían la gran comisión por delante ir y salir a todo el mundo pero no salieron hasta que vino la persecución y Dios es especialista Él sabe perfectamente cómo tocar los hilos y qué hilos tocar y qué puntos tocar y qué cosas remover para hacerte reaccionar para hacernos reaccionar a ti y a mí Dios envió la persecución y así reaccionaron Israel constantemente en el Antiguo Testamento sabían lo que Dios había dicho pero se iban dejando Israel busca a Jehová con todo su corazón únicamente cuando está bajo presión cuando está bajo el dolor tremendo eso es lo que les sucede y la importancia del gesto está en esto el gesto de levantarse es esto hacer algo al respecto entender que si algo va a cambiar depende de mí el significado es tomar decisiones hacer algo el domingo pasado yo hablaba de improvisar el gran enemigo que es para el cristianismo la improvisación simplemente bueno ir según a ver van viniendo las cosas o reaccionando tú y yo tenemos necesitamos planificar necesitamos ponernos las pilas saber que cuando Dios cuando Jesús dio todo en la cruz por nosotros queda la pelota en nuestro tejado de levantarnos reaccionar amarle abrazarle por la fe caminar delante de él vivir como es digno del llamamiento son cosas que nosotros mismos tenemos que hacer porque al final puedes ser débil puedes ser frágil puedes ser endeble puedes ser flaco puedes estar enfermo pero lo que Dios no va a pasar por alto es la desidia la falta de interés esa dejadez de no querer moverse de no querer la indiferencia la actitud medrosa Dios llamó a sus hombres una y otra vez cuando los llamó les dijo esfuérzate a Josué Josué por el amor de Dios Josué mi siervo Moisés ha muerto a Josué le venían grandes los zapatos de Moisés o no lo crees tú un hombre que hablaba cara a cara con Dios Josué diría yo no soy esa clase de hombre y Dios le dice esfuérzate yo estoy contigo no estás solo esfuérzate esfuérzate y sé muy valiente y se lo dice hasta tres veces mira que te mando que te esfuerces mira que te mando que te esfuerces Gedeón Gedeón está guardando cobardemente el trigo en el lagar no sabe hacer otra cosa y viene el ángel de Jehová y le dice varón esforzado y valiente y lo llama lo llama a que se esfuerce a que sea valiente y a que tome de los de Israel y él llama a todos pero Dios no está no está conforme y los prueba a todos y solamente dice el que sea pusilánime el que tenga temor el que esté entre dos aguas el que quiera que tenga miedo vuélvase a su casa y se volvieron miles y luego los probó en el arroyo y quería gente que estuviese verdaderamente esforzada que se moviese que realmente estuviese dispuesta a levantarse a hacer algo diferente a probar ellos mismos a moverse cuatro amigos en Lucas 4 llegan porque tienen un amigo que necesita sanidad y no pueden llegar a Jesús porque la casa está llena y más de uno hubiese dicho vamos a venir otro día pero estos se suben al tejado y lo rompen porque se levantan y hacen algo y entienden que tienen que hacer algo entienden que no que depende de ellos mismos que deciden moverse y te digo yo sé que no es fácil yo sé que muchas veces las situaciones son adversas el COVID el desastre económico tantas cosas o problemas en las relaciones o mil cosas que nos suceden y que la vida nos trae y que nos llegan como tormentas como noticias que nos pueden nos pueden aplastar quiero decirte algo los cambios en tu vida en este año 2022 no dependen de si la enseñanza en la iglesia es buena no dependen de si los grupos de hogar se organizan bien y a ver si nos dan buen material no dependen de si vienen bien dadas o de si el COVID te respeta o si te falta trabajo o no dependen de si decides o no decides levantarte los cambios solo van a suceder si te levantas porque Cristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer pero nos llama a levantarnos en este año y en este día Job ante el desastre un hombre justo se levantó y actuó ese es el primer gesto con el que yo me quedo el segundo gesto que vemos lo siguiente que hizo fue que rasgó sus vestidos rasgó sus vestidos wow de Génesis a Apocalipsis la Biblia está llena de hombres que rasgaron sus vestidos Josué y Caleb lo hicieron David lo hizo grandes reyes de Israel lo hicieron rasgaron sus vestiduras eso para el oriental y para el israelí es una expresión pública de dolor de desesperación y de arrepentimiento es una señal para todos de que el dolor era demasiado fuerte para ser soportado era algo que no podían expresar con palabras hoy en día todavía existe en Israel esto de rasgarse los vestidos se hace de una forma mucho más ceremonial normalmente es un rabino el que en una ceremonia fúnebre normalmente corta el vestido sobre la parte del corazón de la persona simbolizando que el corazón está roto es un acto que todavía tiene su significado desgarran y muestran su dolor hay dos cosas a resaltar para mí en este gesto en este gesto de rasgar sus vestidos en primer lugar lo primero que resalto aquí es que un hombre íntegro un hombre justo no esconde ni disfraza su tragedia ni su dolor un hombre justo muestra el dolor esto va a ser una constante en el libro de Job constantemente como decía al principio esto es algo el libro de Job viene a destruir la idea de que el dolor solamente sucede a los malos este hombre rasga sus vestidos como señal pública de dolor y no lo esconde y la Biblia nos enseña a que nuestra vida cristiana sea sin fingimiento durante mucho tiempo parece a veces que tenemos metido ahí como que el dolor implica presencia de pecado los discípulos tenían esto muy claro en Juan 9 cuando ven al ciego y dicen maestro quien pecó si está ciego quien pecó este o sus padres y Jesús dice ni este ni sus padres o sea esto es la gloria de Dios se va a manifestar y no tienes idea de lo que está pasando en esferas celestiales o en esferas espirituales por lo tanto es un hombre que no esconde su dolor yo creo que la iglesia debería ser un lugar a veces demasiado demasiadas veces hemos quizá fomentado esa idea de modo que habilitas una especie de marco para la hipocresía de modo que voy a tapar mi dolor para que nadie piense que estoy en pecado y la iglesia debería ser un lugar tan sano tan saneado y Jesús sigue trabajando en nosotros para que seamos un lugar saneado tan saneado que cualquiera pudiera venir y poner sus cartas sobre la mesa y decir esto soy yo fantástico que el hombre de manera pública desgarra sus vestidos y lo que hay otro hay otro otro tema que para mí también tiene mucho valor y es que el vestido es algo importante el vestido es algo valioso este traje me lo han regalado pero ha costado dinero esta chaqueta romper una chaqueta el mensaje de alguna manera es lo que para mí tenía supuestamente mucho valor ya no lo tiene lo rompo es tremendo el valor que se da hoy a lo terrenal el valor que se da hoy a lo material cuando viene el sufrimiento olvídate cuando vas a un quirófano yo en esta semana he tenido que estar ir a una prueba cuando vas a un quirófano a lo más parecido a un quirófano lo primero que te dicen es quítate la ropa y te dan una batita muy bonita te la atas así por detrás y luego hay varias personas ahí y decía decía una señora hay que ver lo que perdemos sin ropa ya ves si perdemos ¿sabes? es que cuando vas a un quirófano da igual si traes Louis Vuitton si traes un Ferrari o un reloj de última da igual porque te lo quitan todo todo y resulta va a resultar que somos todos iguales llega un punto en que absolutamente todo queda en un segundo plano y es una pena y una vergüenza que Dios tenga que utilizar ciertos extremos de dolor para llevarnos al punto en el que nada de lo terrenal nos importe más que lo auténticamente importante que nuestro nuestras prioridades cambien y en ese sentido el sufrimiento hasta es bueno C.S. Lewis decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios que Dios nos habla normalmente pero nos grita en el dolor es una forma de llamar la atención ¿sabes? que el dolor es un sistema de defensa que el cuerpo tiene para que reacciones Job rasga sus vestidos yo te invito de verdad en este año a que pongas tus prioridades en orden a que quites de en medio todo lo que estorbe o todo lo que ocupe el lugar de Jesús todo lo que ocupe el lugar de lo verdaderamente importante yo te digo que rasgue de verdad que rasgue tus vestidos que quites de en medio todo aquello que se te antoja más importante que el Señor yo no te digo de verdad que quemes tu casa o que regales tu coche o que te pongas ahora a tijeretear todo a tu tienes por la hora de un trabajo no estoy hablando de eso pero si te digo que pongas tus prioridades en orden no pongas tus prioridades en lo material que tremendo que terrible error poner nuestras prioridades en lo material y cuando viene el dolor de pronto descubrimos que nuestro fundamento no era el que tenía que ser y se nos cae el andamiaje y el problema no es que Dios ha fallado el problema es que el fundamento no era el fundamento estable poner las las prioridades en orden estamos tan pendientes de nuestra apariencia física pero que sucede somos tan conscientes de la necesidad del gimnasio yo sé que la dieta es necesaria y el gimnasio fíjate si es necesario o si lo considero que hasta me estoy pensando apuntar y todo yo que me apunte es una cosa que vaya luego es otra pero bueno yo sé que es importante pero que tal con el gimnasio espiritual por que nos cuesta tanto comprender por que somos tan fáciles para entender lo natural y ponemos tantas pegas cuando se trata del gimnasio espiritual que es exactamente igual a menos que ejercites no hay músculo amigo tercer gesto el tercer gesto de Hobbs a los cuales se rasuró la cabeza el hombre se levantó el hombre rasgó sus vestidos el hombre rasuró su cabeza para mí este gesto este gesto es un paso más yo creo es un paso más allá simplemente de rasgarse las vestiduras es porque para mí es mucho más notorio mucho más visible al final la ropa te la cambias al rato presenciar que alguien se rasga las vestiduras en Israel es bueno alguien se rasgó las vestiduras te llega la noticia ¿lo viste? no, no lo vi yo ya cuando lo vi se había cambiado o sea es algo que sucede es una expresión momentánea pero cuando te rasuras la cabeza el pelo tarda mucho más en crecer eso es algo mucho más notorio eso es algo mucho más visible eso es algo mucho más público y tiene un significado y más permanente tiene un significado también claro entre los orientales en primer lugar es un significado de vergüenza de oprobio de arrepentimiento rasgarte las vestidas puede ser por enfado por disgusto por una mala noticia en un momento pero esto de rasparse la cabeza es una identificación personal muy personal es algo mío yo me hago me hago cambio absolutamente de aspecto mudo mi aspecto es un luto es un duelo personal los gitanos llevan esto del luto muy yo recuerdo a veces grabando con guitarristas buenos virtuosos y hacían cosas y tocando y yo decía wow ¿por qué no grabas eso? y me decían no, no, esto no lo puedo tocar estoy de luto no puedo hacer esto lo llevan ahí en ese extremo me llama muchísimo la atención en la cultura gitana pero el oriental igual o sea esto de raparse la cabeza es algo como de mucha identificación siempre recuerdo una iglesia en Puerto Rico iglesia de la Catacumba pastor Reymatos recuerdo que hubo un hermano que contrajo cáncer y que al tener cáncer empezó con la quimioterapia y se rapó se le cayó el pelo y se rapó la cabeza como suelen hacer las personas que pasan por quimioterapia pues se rapan el pelo y siempre recuerdo aquella escena en la iglesia justo que yo llegaba y me encuentro con que todos los hombres de la congregación empezando por el pastor se habían rapado la cabeza por por solidaridad con aquel hermano y porque no se sintiera extraño ¡guau! me quedé alucinado se pusieron de acuerdo todos todos calvos el único con pelo era yo que estaba invitado rasurarse la cabeza es algo como muy personal y algo permanente eso tarda luego en crecer pero en segundo lugar hay otro componente en Israel y en los orientales y es que ¿a quién se le rasuraba la cabeza? ¿sabes a quién? a los enfermos contagiosos a los que eran contagiosos lo primero que se les hacía como medida de higiene además de lavarlos es rasurarles la cabeza y apartarles uno que estaba calvo porque la habían rasurado es porque tenía lepra o algo de esto lo primero estas enfermedades se rasuraban y se les ponía aparte o sea que hay una connotación más aún que es la palabra que ellos decían inmundo pero no inmundo solamente no como despectivo sino inmundo como que contagio eso es algo que no necesitamos explicar mucho todos sabemos por el tema del COVID estamos muy 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 sabemos muy bien lo que es lo que es estar confinado gracias a Dios que no nos dicen también que nos tenemos que rapar la cabeza pero confinados esta gente se rapaba la cabeza y se confiaba se iban fuera porque el mensaje es contagio lo que tengo está mal en otras palabras el problema soy yo el problema está en mí que ahí está el punto para mí es una una actitud muy clara de dejar de buscar culpables en otro lado como somos dados a esto yo me confino esto lo podemos entender muy bien por el tema del contagio es un ejemplo que viene muy a la mano todo este tema del tenis del Open de Australia ya que ha sucedido que al número uno no le han dejado entrar porque no se ha vacunado etcétera hay mil opiniones porque todo el mundo es experto y todo el mundo opina y todo el mundo dice su opinión y como hoy en día todo el mundo todo cada uno es gratis hablar pues todo el mundo habla pero todo el mundo tiene derecho a hablar el derecho a ser escuchados es otra cosa eso hay que ganárselo pero el derecho a hablar tiene todo el mundo y todo el mundo tiene y escribía a alguien pues en mi barrio han detenido también a dos personas por no querer vacunarse es la primera vez ponía es la primera vez que detienen a dos personas a alguien por no querer ponerse una vacuna dice también hay muchos obesos y nadie los detiene por incontrolados y le respondió a alguien claro lo que pasa es que los obesos no contagian o sea el tema vuelvo aquí al tema lo de rasurarse y confinarse es un reconocimiento de que yo hoy hay hermanos aquí que no han venido porque en esta semana han contraído el COVID el problema no es la iglesia el problema no es el hermano el problema no es quien me lo contagió el problema no es donde lo pillé el problema es estoy con el virus me encierro y en el caso de ellos me rasuro en otras palabras el problema está en mi hermanos yo no sé vosotros pero yo cuanto más crezco cuanto más conozco a Jesús más consciente soy de que el problema soy yo de que el problema no es nadie cuanto más conozco al Señor cuanto más me acerco a Él cuanto más veo su mano sobre mí y veo cosas que Él hace más cuenta me doy de lo lejos que estoy todavía de lo que debería ser y de que si alguien contagia soy yo y de que si alguien necesita rasurarse la cabeza soy yo y te haré mal tratando de ir con la afeitadora a rasurarle a uno o al otro soy yo constantemente soy yo me gusta mucho Pedro el apóstol Pedro me encanta la 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 pesca milagrosa Él está ahí y no cree y no es con el problema y ya Jesús dice echad la red por este lado y cuando salen tantos pescados Él que es pescador Él que sabe todo de la pesca Él que sabe que no era momento de día que habían estado toda la noche que no había peces que eso había ido mal que no tenía sentido hace lo que Jesús dice ve el milagro y de todas las cosas que pudo decir dijo apártate de mí apártate de mí porque yo soy pecador Job ante toda esta batería de historias se rasura él mismo la cabeza y se aparta y yo te digo en este año los cambios vienen no por si las noticias son mejores o peores sino por el empeño que tú pongas en dar prioridad en apartarte verdaderamente en como decíamos el domingo pasado meterte con Dios meterte aparte olvidarte un poco el otro día estábamos viendo en una librería cristiana unos había un comentario y una persona me dijo me preguntó ¿este comentario? digo sí es muy bueno yo creo es muy bueno te lo recomiendo este puede ayudarte mucho a ver cosas de manera diferente y a profundizar en la palabra es bueno y lo mira así dice 65 euros madre mía ¿qué dices? 65 euros o un comentario bíblico y yo no se lo dije pero pensé si fuera una camisa si fueran unos zapatos o sea tenemos tan claro que cuando el embrague del coche se estropea nos gastamos los euros pero de verdad si quieres crecer espiritualmente vas a tener que empezar a invertir un poquito en tu vida espiritual poquito y eso tiene que ver con recluirse y cuando uno se recluye pierde cosas pero gana otras es el quinto el tercer gesto de Job el siguiente y voy llegando al final el cuarto es que se postró en tierra son todos gestos corporales se postró en tierra que para los orientales es algo común pero es la humillación más baja posible aquí señores estamos hablando de la humildad este gesto es un gesto de pleitesía es un gesto que los orientales hacían únicamente ante la realeza es un gesto de honra los esclavos hacían esto los prisioneros de guerra ante el Señor para pedir clemencia y no ante cualquiera recuerda el sueño de José cuando él sueña que la luna y las y doce estrellas se inclinan ante él doce espigas y el padre Jacob le protesta y le dice esto que es deja de soñar tonterías que dices tú que vamos a venir yo y tus doce hermanos a postrarnos delante de ti pues si era eso que José ni siquiera lo sabía pero postrarse postrarme yo delante de ti de que Job se postra en tierra y yo entiendo hermanos hoy en día este tema es el tema de la humildad es el tema de la humildad algo que sale de Job cuando se le exprime a Job sale esto yo hoy en día se habla tanto 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 de verdad tanto hablamos tanto de la autoestima que lo entiendo y yo además entiendo que en un mundo con tanto con tanto bullying con tanto abuso con tanta esclavitud con tanta injusticia es necesario que el ser humano aprenda a defenderse en una sociedad depredadora y entiendo que hay momentos para pelear las cosas y para echar mano de tus derechos pero hay un punto en el que si no tenemos cuidado nos caemos del caballo por el otro lado y es la actitud de la humildad que Jesús siendo el rey de reyes se despojó de todo para venir por nosotros que siendo el más grande de todos entró en un pollino montado sobre un pollino en Jerusalén el tema de la humildad el tema de que si no lo tenemos en cuenta lo perdemos que Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3 nada hagáis por contienda ni por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno al otro como superior a sí mismo ¿cómo que superior? ¿cómo que superior? ¿de acuerdo? cuando hacíamos la mili todavía a mí me tallaron para la mili me tallaron y recuerdo aquel momento porque había cuatro allí que estaban acabando de entrar y había un chico que le dijeron tú le dijo el sargento ¿tú de dónde eres? y dice defuénla y se queda así con la boca abierta defuénla y le dijo ¿cómo que defuénla? con esos pelos y llevaba una melena así y dice vete para allá que te vamos a cortar el pelo y te pones lo primero te pones firme cuando te abre un superior y dices superior ¿por qué? superior ¿por qué? superior ¿de qué? le metió un guantazo allí delante de mí que lo sentó en el suelo y el chico llorando historia de la mili yo no hice la mili por cierto me libré se postró en tierra estimando a los demás como superiores yo sé yo sé que hay un lugar en el que tú tienes que saber que eres igual que todos y delante de Dios eres valioso valiosa valiosísimo valiosísima pero cuando yo estimo a los demás como superiores no es una cuestión de mi autoestima es una cuestión de cómo estimo yo a los demás y los trato como superiores a mí mismo el tema de la humildad que Jesús dijo dijo aprended de mí que soy manso y humilde y Pablo dice en Romanos 12 ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura constantemente encontramos esto en la palabra siempre ha sido una señal del cristianismo y cuando viene la aflicción dice mucho de ti dice mucho de ti como reacciones ante la ofensa dice mucho de nosotros el último gesto de Job es el primero y único verbal adoró 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 a Dios habla aquí queda claro que no está roto no está absolutamente hundido sin sin ninguna esperanza sin ningún sin ningún sentido adora y la la frase es absolutamente decisiva desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré al polvo el Señor dio el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito no es una queja es una palabra sabia muy sabia he salido desnudo he salido sin nada voy a regresar sin nada sin bienes sin hijos Dios da Dios quita Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiera porque Él es todo es suyo hasta yo soy suyo hasta lo que creí que era mío es suyo eso es lo que hay dentro de Job y me llama muchísimo la atención con todas estas escenas la dos y la cuatro que suceden en el cielo y que las vamos a ver más adelante no hay ni una sola mención a Satanás solo se ocupa de Dios Dios dio Dios quitó y el narrador dice en todo esto Job no cometió ninguna necedad no pecó no hubo pecado en él no cometió nada necio hubiese sido necio actuar de otra manera pero no fue necio y quiero hacer un último comentario por terminar sobre la última escena la que hemos leído también de la mujer porque para mí es parte de su adoración la última escena viene después del segundo encuentro de Satanás en el cielo cuando ya cuando después de que ha tocado todo Satanás le dice bueno vale le has quitado todo pero déjame que le toque a él piel por piel una expresión muy oriental también piel por piel déjame a ver porque al final bueno sí pero él está bien y entonces le ataca con una sarna maligna y Satanás ha subestimado mucho a Job lo ha subestimado queda muy claro y aparece esta persona porque le quita todo pero solamente queda su esposa hay que decir una palabra solo ya terminando la mujer de Job que es la única que queda con él para mí honestamente creo que esta mujer ha sido injustamente maltratada por toda la cristiandad porque sí es cierto que lo que dice pero por el amor de Dios es la esposa de este hombre es la esposa de Job Job era un hombre justo es la esposa de este hombre es la madre de estos hijos cuidado y cuando le dice maldice a Dios y muérete entendamos también lo que está diciendo y una esposa que ama a su esposa y que lo está viendo sufrir maldecir a Dios era castigado con ser apedreado ser lapidado y ir a morir en un momento básicamente está diciéndole no tienes que pasar no prolongues esta agonía muere deja de sufrir y la respuesta de Job tan tremenda volviendo a dar una lección de integridad me encanta vas a hablar así como una mujer fatua que tú también vas a hablar así y dice recibiremos de Dios el bien y el mal no como como hablas así Job y el narrador vuelve a decir que no hay pecado en nada de lo que dijo en todo esto Job no cometió ninguna necedad no atribuyó ningún despropósito a Dios sino que hizo lo correcto y me encanta una vez más que ni una mención a Satanás estamos muy rápidos el diablo el diablo mentiroso que me tiene aquí a Job solamente cuenta para él es Dios lo único que está Dios dio Dios quitó sea su nombre bendito que podemos aprender de Job que podemos aprender de la novela de Job que podemos tomar para nosotros y de todo lo que viene detrás y te digo y este es el mensaje simplemente no se trata en esta mañana de que intentes por todas tus fuerzas imitar a Job pero sí aprender de él porque darte cuenta o sea de lo que se trata es de que comencemos a investigar muy profundamente cuáles son mis fundamentos porque de poco sirve que pensemos en los camellos en los siervos en los hijos e hijas de Job que perdió si eso no nos toca personalmente lo que tienes que pensar en esta mañana es todo eso que te toca personalmente todo eso que te inquieta todo eso que te duele todo eso que te incomoda todo eso que te da dolor todo eso ante lo cual te gustaría levantar el puño y decir es que no ¿cuántas cosas has dicho en esta semana es que no es justo? ahí es a donde tenemos que ir ahora ahí es a donde tenemos que ir pasa un poco de Job y de su historia es un aprendizaje lo que sale de este hombre bajo presión es lo que hemos visto la pregunta es ¿qué sale de mí? bajo presión ¿qué sale de ti? y compara si lo que tú pierdes es similar a lo que pierde él en todo esto no se le atribuyó despropósito alguno ¿sabes qué pasa? que la tormenta pega con fuerza contra la casa y la casa está en pie eso es lo que pasa y todo tiene que ver con el fundamento todo tiene que ver con el fundamento en esta semana hemos escuchado la noticia horrible de estos hermanos queridos nuestros Miguel y Rosa de Sal 150 ¿cuántos lo han oído? o leído ellos en 2013 sufrieron una tragedia personal muy grande porque su niña tiene tres hijos y la niña no, el niño el marx se ahogó en la piscina y murió fue muy sonado una tragedia terrible pero en esta semana ha fallecido su hija 21 años en Barcelona el golpe les queda un hijo muchos aquí los conocerán Miguel y Rosa él toca el violín y ella el teclado son de Sal 150 comprometidos con su iglesia cristianos hijos de Dios esta semana he estado llamándoles llamando llamando no he podido contactar con ellos él me devolvió la llamada el otro día no lo pude coger yo y estamos ahí pero pude hablar con el pastor y me dice en el momento del entierro en el momento de la pérdida están en pleno duelo dando testimonio de Jesús ¿y tú? ¿y yo? podemos darnos a buscar culpables podemos darnos a buscar muchas cosas podemos proferir que no es justo o podemos examinar nuestros fundamentos porque una cosa es segura no estás solo ¿qué va? aunque estés con el vestido rasgado y la cabeza rasurada y sentado en ceniza aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová no me dejará él está contigo siempre por lo tanto en este año nadie puede vaticinar que no van a suceder cosas que te dejen contrariado o contrariada nadie puede decirlo sucederán seguramente porque la vida se encarga de que vengan este tipo de cosas lo importante no es qué va a venir lo importante es qué hay dentro de ti y si sabemos que no estamos solos y que él está con nosotros en medio de una sociedad como esta podremos también dar un mensaje a la gente que no tiene que ver con justificar a Dios si Dios no necesita que nadie lo justifique si Dios no necesita que nadie lo defienda como dijo C.S. Lewis es como los leones solo hace falta abrirles la jaula se defienden solos no hace falta si sabemos quién es él viviremos una vida con otras miras y con otro tipo de actitud en todo momento por lo tanto en esta mañana la gran pregunta es qué lugar ocupa Jesús en tu vida qué lugar ocupa Dios en tu vida y quiero preguntar a personas que no conocen a Jesús personas que no tienen a Jesucristo como parte de su vida no es el centro de tu vida no es tu salvador personal en serio te invito a que hoy tomes la decisión porque es tu decisión necesitas levantarte necesitas hacer algo al respecto necesitas decir Señor quiero que tú seas el centro quiero que mi fundamento seas tú porque la tormenta viene de un lado o de otro vendrá lo único que provoca una diferencia es si Jesús es el centro de nuestra vida por lo tanto personas que no conocen a Jesús aquí hoy te quiero invitar a que le des la oportunidad y gente que sí le conoce personas y la gran mayoría que estamos aquí que le conocemos que vivimos que somos evangélicos y que vivimos el cristianismo y hasta servimos al Señor la pregunta es qué lugar ocupa el Señor realmente en el fondo de todo mi entramado vital qué lugar tiene Él porque si mi vida gira alrededor de Él todo va a ser muy diferente muy diferente venga lo que venga como dijo Pablo va a tener razón Pablo cuando dice estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús he visto mil reacciones ante el dolor he visto gente que ha reaccionado de mil maneras diferentes siempre revela siempre delata lo que hay dentro no esperes al dolor para averiguarlo toma tiempo en esta semana para examinar los fundamentos de tu vida y recuerda que el dolor las malas noticias los contratiempos siempre son un examen que revela lo que hay dentro de nosotros pueden pasar los los músicos iba a decir jóvenes luego me regañan jóvenes y no jóvenes pero los que tocan la música y alaban al Señor pasen cantamos un coro de adoración al Señor y nos ponemos en pie por favor para adorarle y damos por finalizada así esta reunión amén mientras ellos se sitúan ¿por qué no oramos? cerramos nuestros ojos un momento Señor gracias gracias porque tú eres bueno siempre siempre eres bueno nunca hay nada que podamos echarte en cara Señor y siempre estamos en deuda contigo siempre Señor de modo que todo lo que ocurre a nuestro alrededor lo entendamos o no tú das tú quitas tu nombre sea bendito siempre porque tienes derecho a hacer como tú quieras Señor que esa mentalidad sea real en nosotros porque viviremos de otra forma Señor ayúdanos a que en este año sea muy real para nosotros la verdad la verdad invisible de que tú estás siempre siempre estás con nosotros y que todo lo que sucede al final tú obras en medio de ello y haces cosas que no entendemos que no sabemos gracias Dios mío gracias porque tú eres el que controlas absolutamente todo Señor gracias gracias mientras oramos si estás aquí y no has dado tu vida a Jesús nunca antes si quieres hacerlo hoy me gustaría orar por ti si quieres ahí donde estás déjame ver tu mano levanta tu mano en alto quiero orar por cualquier persona aquí que no haya dado nunca antes su vida a Jesucristo ahí donde estés en cualquier lugar de la sala también arriba este es el momento para orar por ti para orar por cualquier persona que quiera venir a Jesús y darle su corazón y decir Señor yo quiero que tú seas el fundamento de mi vida si no lo fuiste hasta ahora quiero que lo seas hoy amén allá donde estás brevemente y vamos a orar enseguida aleluya aleluya oramos y después adoramos al Señor Señor gracias por tu palabra en nuestros corazones bendice a cada persona aquí Señor que está luchando en su interior por entregarte su corazón por entregarte su vida Señor ayúdanos a los que ya te conocemos y descubrimos que no eres el centro de nuestra vida a posicionarte en el lugar que tú mereces Señor te adoramos bendecimos tu nombre gracias en el nombre de Jesús amén si estás aquí y hoy estás entregando tu vida al Señor te pido que al final vengas aquí a este lado para que podamos orar contigo y darte un obsequio vamos a adorar al Señor antes de despedirnos cierra tus ojos levanta tus manos adórale amén te adoramos Señor bendito 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 que seas mi universo no quiero darte solo para poder mi tiempo no quiero ser para un día solamente que seas mi universo no quiero darte las palabras como dos quiero un diluvio de alabanzas en mi boca que seas mi universo que seas todo lo que siento y lo que pienso que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana que seas mi universo que tienes cada uno que tienes cada uno de mis pensamientos y tu presencia y tu poder sea mi alimento oh Jesús es mi deseo serás mi universo y serás mi universo yo quiero darte solo no quiero darte solo